Gracias a Casa Grajales nos han dado la oportunidad de poder servir una copa de vino Don Gerardo que tiene 15% de alcohol. Es uno de los vinos más especiales de la Casa Grajales, así que vamos a ver qué tal este vinito, vamos a ver si aprendimos bien. Pero antes de continuar con la experiencia probando vinos dentro de la fábrica de Casa Grajales, tenemos que contarles dónde nos encontramos ahora. Estamos en El Trapiche, un lugar donde pudimos conocer a Liliana, una persona que nos explicó todo acerca del proceso de la caña, desde que se siembra hasta que se cosecha y los procesos que tiene ella para la fabricación de azúcar, panela y otras cosas como el guarapo de caña. Un guarapo, el cual ella misma nos preparó encendiendo esta máquina gigantesca, utilizada para triturar la caña, sacar su jugo y luego con hielo consumirla. Listo, doña Liliana, que está aquí, ¿cierto? Ajá. Nos acabó de explicar bien, 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 bien el proceso de la caña y como ustedes vieron, en las tomas acabó de sacar este rico y delicioso guarapo, fresquito como dice ella, mejor dicho, ustedes vieron, se pasó la caña por el proceso de la máquina, se exprimió todo el jugo, salió el guarapo, que es este, y ahorita está con hielito, y Paola, como ella siempre me ha dicho que no le gusta el guarapo de caña, a mí sí me gusta mucho. No me va a quedar mal. Ella lo va a probar, ¿listo? Me van a caer todos los vayunos. Entonces, a ver qué tal. Bueno, vamos a ver si este guarapo de aquí del parque me convenció. Ah, claro, es que es muy diferente. ¿Diferente por qué? Es que se le siente el dulcecito, pero se siente fresquita la caña, está friecito, está súper refrescante, va este calor. Con este guarapito de caña nos despedimos de aquí del trapiche y vamos a seguir disfrutando un poquito más del parque. Y muchísimas gracias a doña Liliana por su tiempo y por esa explicación tan bacana. Por este guarapo. Por este guarapito. Salud. Realmente, hasta el momento, el parque nos ha parecido muy bacano. Nos han atendido con un amor que ustedes no se pueden imaginar. No les cabe más amor por este lugar. Exactamente. Y yo creo que estuvimos muy afortunados porque realmente, como pueden ver ustedes en las imágenes, vamos literalmente solos, Paola y yo. Contamos con suerte porque no todo el mundo tiene el placer de pasar por lo menos este lugar en el que estamos caminando. Acabo de leer, Pao, que básicamente simboliza un baño de bosque. Un baño forestal que es muy común en la cultura japonesa. Es como sumergirse en el bosque, bañarte de él y recargarte de las energías de la naturaleza. Entonces, aquí estamos recargándonos, bañándonos de bosque, disfrutando de este parque. Saliendo del trapiche, se puede pasar por un lago hermosísimo, hermosísimo, donde hay muchísimas especies de animales, de aves. Y bueno, pudimos ver por ahí una tortuga bien bella que estaba tomando el sol. Y ahorita llegamos a la estación del café. Vamos a ver qué tal. Café, 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 café. Ahorita nos encontramos en la estación del café, el Cafetalito Ateño. Estamos con una nueva amiga, ella se llama Valen. Hola, mucho gusto, mi nombre es Valen. Ella es la persona encargada de darnos como la degustación de los cafés que hay en esta zona. Son cafés 100% vallecaucanos, de calidad premium. Realmente estamos sorprendidos porque uno no se imagina que en el Valle del Cauca se fabrica un café de tan alta calidad. De tan alta calidad, ya probamos, ya hemos disfrutado el aroma. En este momento vamos a hacer la degustación. Aquí la señorita Valen nos acaba de dar una explicación y ojalá, yo no sé, me gustaría que tú les explicaras a las personas de dónde vienen estos sabores del café. Claro que sí. Vea, primero que todo, les voy a comentar acá los diferentes cafés que manejamos en el norte del Valle. Como les decía aquí, Daffer y Pau, que son de alta calidad, son muy buenos, son tipo especial, porque sabemos que está el café industrial y el café especial. Este es tipo café especial, es un café de muy buena calidad, es un café delicioso, con notas naturales, florales, notas cítricas. ¿Cómo el café obtiene estas notas? Usted tiene en su casa o en su finca un palo de café, entonces usted a su palo de café, usted alrededor le siembra naranja, le siembra limón, le que el cacao, que las florecitas, que el mismo pasto que sale. Todo eso hace que el café absorba, en el sentido de que las raíces se entrelacen y el café crezcan con todas estas características. Vea, ustedes sabían que en el norte del Valle hay un café que tiene dos medallas Mont Selection, dos, no una, dos, consecutivas. ¿Ustedes sabían eso? Vea, hay buen café aquí en el Valle y no solamente en el eje cafetero. Para terminar el paso, aquí en la estación del café, me decía Valentina Valle, que para poder degustar un café bien hecho, no podemos simplemente tomarlo y tragárnoslo como hacemos siempre con café y pan y mojarlo, no. La idea es que vamos a tomar el café, voy a tratar de hacerlo bien. Primero, no aplicarle azúcar para que las notas del café se puedan probar completamente porque el azúcar va a esconder algunos sabores. Entonces, lo otro es pasarlo por la lengua, por las mejillas, básicamente por toda la boca, sentir el cuerpo, si es un café suave o es un café más amargo. Y lo último es pasarlo por la garganta y sentir como la sensación que te dejo. Vamos a hacerlo, a ver qué tal. No les voy a decir, ustedes vengan y lo hacen acá, le preguntan a Valentina. A ver. Estamos en este momento en el árbol de caracolí y les voy a decir algo, no pensé en documentarlo porque vamos tarde, llegamos tarde y nos hemos demorado mucho en el proceso porque la verdad que hemos encontrado cosas muy, muy chéveres. Pero apenas llego me encuentro con la historia de este caracolí y resulta... Hace un tiempo, antes de que abriera en el parque, un visitante vino, una persona de acá del lugar y tomó una foto de la base del árbol y resulta que apareció como un ente allí. Una figura. Una figura. Y dicen que estos son, les llaman elementales, que son espíritus que cuidan a la naturaleza y se encargan de protegerla. Y bueno, recomiendan que abracemos este arbolito, que descarguemos aquí las energías y nos llevemos todo lo positivo. Entonces, ¿qué dice David? Vamos a abrazarlo, vamos a abrazarlo. Tocó. Ahí los dejo con la foto del elemental. Ahí está, miren. Y vamos a abrazar el caracolí. Bueno, es que le voy a buscar. A ver, rapidito. Tiene. Descargo todas mis energías en ti. Déjame las buenas y llévate las malas. Miren, me siento un gaffer que se ponga así grande para poderlo abrazar. Sí, me lo sé. Está hermoso. Chao, caracolí. Sigamos, sigamos. Este parque me ha sorprendido muchísimo. Después de pasar el árbol del caracolí, nos encontramos con un lugar dedicado a la apicultura, donde te explican todo sobre las abejas. Tres pasos después, podrás encontrarte con los chigüiros, animales nativos de esta zona de Colombia, para más adelante llegar a un lugar donde se encuentran todos los animales de granja. Bueno, como pueden ver, estamos sudando un poquito. El parque es bastante grande y aquí nuestra primera recomendación. Vengan con mucho tiempo o bueno, un tiempo considerable para que puedan disfrutar de todo el lugar. Ahorita estamos pasando por la zona de la granja, donde vamos a encontrar animalitos, conejitos, pollitos, cabritas, de todo este tipo de animales de granjas. Está muy bacano. Realmente está muy chévere. Esta zona, se la recomiendo, se la recomendamos para que la vengan a disfrutar. Si tienen niños, van a gozar mucho de esta parte del parque. Nosotros vamos a seguir derecho porque queremos ir al Museo del Vino, no lo queremos perder. Y nos dijeron que cierran. A las 4 de la tarde. A las 4 salió el último recorrido. Faltan 15 minutos, vamos corriendo. Está muy chévere. Ahí les dejamos las imágenes de la granja. Disfrútenla y vengan a conocerla y vamos para el Museo del Vino. Literalmente nos tocó correr porque vamos muy tarde. Estamos perdiendo mucho tiempo caminando. Hay que correr. Somos muy lentos. El ejercicio del año. Que no hemos hecho. Vamos, vamos. Sé que podemos. Señor tío Grajales, no me cierre. Uy, casi me caigo. ¿Para acá? ¿Para allá o para allá? Eso, gracias. Y esta pinta que tenemos no es de gratis. Quiere decir que llegamos a la razón de este viaje. Que es conocer las instalaciones de Casa Grajales. Y más que todo eso, conocer el proceso del vino. Lastimosamente nos acabamos de enterar de que no es posible grabar dentro de la fábrica. porque son políticas internas de ellos, pero vamos a abrir la experiencia. Les vamos a contar. Les vamos a contar. Dicen que es posible que los aparatos electrónicos aceleren el año en el momento de las cabas que ellos tienen acá. Entonces, bueno, vamos a ingresar. No podemos grabar, pero les vamos a contar apenas salgamos. ¿Qué tal nos vemos con estos gorritos? Díganmelo aquí en los comentarios. Y si nos ponemos a la boca, a ver, mejor todavía. Listo, bueno, vamos a ingresar. Ahora, más adelante, ahorita, después de que pasemos por la fábrica, por la planta de Casa Grajales, vamos a poder grabar la cata de vino y la cava. Entonces, quédense ahí. Disfruten de todo este viaje. Está súper recomendado. La hemos pasado muy bien. No se pierdan. Ya vamos. Vamos a probar vinos con Daferi Pau. Estamos dentro de la fábrica. Y nos permitió hacer un pequeño videíto. Estamos haciendo la cata del vino. Esto tiene que ser algo rápido porque no es algo muy permitido. Pero no lo pudimos hacer. Está muy rico el vino. Se lo recomendamos que vengan, conozcan, les explica cómo se fabrica. También les enseñan a cata el vino, que está delicioso. Ahí está. Muchísimas gracias a Casa Grajales. Espectacular el tour, muchachos. Tienen que venir. No se pierdan, que ya continúo. En este momento nos encontramos en el Museo del Vino. Acabamos de salir de la planta donde se procesa todo el vino de Casa Grajales. Realmente fue una experiencia brutal. ¿Ustedes no se imaginan todo lo que aprendimos? Hoy hemos aprendido demasiado del vino y ahorita estamos rodeados de barriles. No les puedo explicar. Ustedes tienen que venir. Además, dentro de la fábrica uno quisiera quedarse a vivir allí porque el olor es tan delicioso que no hay manera de describirlo. Este lugar para mí es único. No me imaginaba que en Colombia pudiéramos hacer este tipo de recorridos. Es un parque temático que cubre todos los puntos, desde los puntos naturales, desde que pudimos ver un lugar hermosísimo, pudimos ver los animales, pudimos aprender del proceso de cómo se cultiva la uva, de cómo la uva llega a la fábrica, después cómo se convierte en vino. Realmente eso es maravilloso y ahorita estamos en este museo que realmente es increíble. Estos son barriles reales. Son barriles donde se ha añejado vino en algún momento. Bueno, en este momento no están en uso. Recuerden, dentro de la fábrica sí están los barriles reales, pero en este lugar no pudimos grabar debido a que la luz artificial puede afectar el añejamiento del vino. Solo pudimos hacer una pequeña toma, que estoy seguro que ustedes la pudieron ver, donde estábamos haciendo la cata de vinos. Bueno, gracias a Casa Grajales nos han dado la oportunidad de poder servir una copa de vino Don Gerardo, que tiene 15% de alcohol. Es uno de los vinos más especiales de la Casa Grajales, así que vamos a ver qué tal este vinito. Vamos a ver si aprendimos bien. Se abre acá. La copa se debe llenar menos de la mitad. Yo creo que ahí está perfecto. Miren, realmente increíble. Los invitamos a que vengan aquí a Casa Grajales y vamos a hacer la degustación como nos la enseñaron. Primero, lo que ustedes tienen que hacer es airear el vino. Por eso se sirve menos de la mitad. A ver, lo estoy aireando mal. Para poder hacer esto. ¿Listo? Se gira. Hasta acá huele. Después de eso, lo que van a ver es lo que le llaman las patas, que son unas pequeñas goticas que bajan por la copa del vino. Entre más patas hayan bajando, son este tipo de goticas, más cantidad de alcohol tiene el vino. Este tiene 15% de alcohol, entonces es uno de los vinos que más cantidad de alcohol puede tener. Si está arriba de 15%, ya no se le puede llamar vino, sino que se le va a llamar un licor. Luego, la idea es olerlo. Realmente es riquísimo. No se pueden imaginar. Tienen que venir para hacerlo. La forma correcta de oler el vino no es por fuera, sino meter toda tu nariz dentro de la copa. Para así poder tener todo el aroma completo, completo, completo. Después lo que van a hacer es degustarlo, pasarlo por la lengua, por las mejillas y pasarlo por toda la boca para que el alcohol se quede ahí y cuando tú luego tragues, el licor o el vino va a pasar muchísimo más suave. Vamos a probar este vino. ¡Hágale, Pau, hágale! ¡Ahora las trochas! Aquí vamos, acabamos de salir del parque, bueno, de la fábrica de Grajales. Realmente estamos sorprendidos. David no quería hacer esto. Yo les voy a ser sincera, me tocó convencerlo. Él decía que no, que eso era muy familiar, que yo le dije, no, vamos a conocer. Siempre tiene que darse la oportunidad primero de venir a conocer. Bueno, primer punto. Hablemos de lo que no pudimos grabar. La fábrica de Grajales es increíble. Realmente entras a la fábrica donde se está fabricando el vino en este momento. No es que tú entres a una réplica de una fábrica para nada. Por eso no dejan grabar. En la fábrica tú vas a vivir todo el proceso, desde que entra la uva, desde que le quitan el tallo, desde que se separa la pulpa de la cáscara. Nos decían que la cáscara y la pulpa se tienen que mantener por un tiempo juntas, porque la cáscara es la que va a dar el color característico del vino. Si tú la tienes poco tiempo, va a ser un vino blanco. Si la tienes un poquito más tiempo, va a ser un vino semitinto. Y luego si la tienes un poco más tiempo, cerca de los 15 días, va a ser un vino tinto oscuro. Luego vimos que también muchas características del sabor se dan gracias al añejamiento. Y a la cáscara también, ¿no? Y a la cáscara. El color tiene que ver con la cáscara y el sabor con el añejamiento. El añejamiento. El vino se añeja en barriles, pero envejece en botellas de vino, en las botellas de vidrio. Entonces, eso es una información muy, muy importante. Además, también conocimos el proceso que hace Casa Grajales para poder simular el cambio estacionario que se vive en países como Italia y Francia, donde sí tienen las estaciones. Acá se simula porque la uva y el vino necesitan este proceso sí o sí para poder crearse y formar un vino. Y bueno, después pasamos por la cava, que realmente es un lugar maravilloso, donde están los barriles que están añejando en este momento, en este mismo momento, los vinos que van a salir al mercado pronto, ¿no? Sí, vimos las cajas de moscatel, de ese que ustedes hacen la tortica, del abocado, que es un aperitivo muy conocido, y diferentes vinos que no conocíamos, de hecho, de Casa Grajales, que tiene una gran variedad, además. Bueno, realmente agradecemos muchísimo a la gente de Casa Grajales, especialmente a la persona que nos sirvió de guía, y a todas las personas que están trabajando acá, porque esto no es ningún patrocinio, no es que nos invitaron para nada. Nosotros vinimos a hacer el tour, dijimos, hey, queremos grabar, nos permites, y la verdad que nos dejaron vivir una experiencia increíble. Esperamos que les haya gustado muchísimo este tour. Como les decimos, estamos para vivir experiencias, pero no para vivirlas por ustedes, sino para invitarlos a que ustedes las vivan también. Vengan por acá, a Casa Grajales, la Unión Valle del Cauca, y bueno, vamos a seguir conociendo un poquito más de este lugar maravilloso. ¿Qué más les podemos decir? Nada más, que vengan. Vengan, vengan y disfrútenlo ustedes mismos, porque de verdad que no se van a arrepentir. ¿Qué dijo David que estaba ese...? No, la verdad es que yo me voy con la boca abierta. La calidad de seres humanos que nos encontramos, o sea, no tienen precio, y el lugar tan maravilloso que pudimos conocer, está increíble, ojalá, ojalá, el resultado de este video pueda mostrar todo lo que nosotros vivimos, aunque yo creo que es imposible, pero vamos a tratar de llevarlo a cabo. Bueno, no se olviden, suscríbanse por favor, somos Dafri y Pao, un lugar más, un paraíso más, algo que no conocíamos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.